En una aparente calma se encuentra la cárcel de Cancún a 12 días de que fue removido Ernesto Hernández Morales como director del penal y en su lugar fue nombrado Salvador Reyes Muñiz, quien por cierto hasta el momento no accede a dar una entrevista a la prensa bajo el argumento de que aún está terminando de aterrizar su plan de trabajo para afrontar dicha encomienda. Las cámaras y micrófonos de Notivision intentaron entrevistar al nuevo director de la cárcel, el capitán segundo de la Fuerza Aérea Mexicana, Salvador Reyes Muñiz, pero de acuerdo a los custodios que fueron a preguntar si se daba el acceso a la prensa, regresaron con la noticia de que el alcaide se encontraba muy ocupado y que por el momento no está autorizado para dar entrevistas. De esta manera se regresa a la política de puertas cerradas en la cárcel de Cancún con la finalidad de que no vuelva a quedar en evidencia un director, tal como le ocurrió a Ernesto Hernández Morales. Por otra parte, algunos familiares de los reos comentaron que sigue habiendo algunas restricciones en el ingreso de alimentos y agregaron que otro punto que no ha cambiado es en el tema de las visitas conyugales, en donde les dan menos tiempo de estar con sus parejas, tanto a hombres como a mujeres. Afirmaron que el nuevo alcaide tampoco ha dado la cara, es decir, de la misma manera ni lo conocen y esperan que haga algo para darle más tranquilidad al penal, aunque resaltaron que las cosas por el momento están en calma. Informo para Notivision, Alejandro García.